Hola a todos, soy Clara. Entramos en el programa Cartas a Carlas Enrique, donde recordad que podéis enviar vuestras historias, cómo estáis viviendo la situación actual, la crisis, el COVID-19, la gestión del gobierno, la oposición, todo lo que queráis comentarnos. El correo es confirmadolamoncloa.com. También recordad que podéis escribir, y os animo a ello, a los diputados y senadores aquí en España, al defensor del pueblo español. También os animo a que escribáis al presidente Pedro Sánchez. Hay un programa en Confirmadola Moncloa donde pone cómo se puede contactar con él. Y así también podemos explicarle la realidad, los sucesos, lo que se está viviendo. No es a otro mundo paralelo o fantasía que parece que viven. También escribid a Iván Redondo, que también hay un programa donde explica cómo se puede intentar llegar a, tal vez, contactar con él. Y también podéis escribir a Mary Chey Batet, la presidenta del Congreso, y también preguntar todas esas declaraciones de bienes que por qué no las están colgando en la página web del Congreso. También recordad, por favor, ese trabajo de hormiguitas que estamos haciendo todos para escribir a la Unión Europea y a Europa. Tanto a la Comisión Europea, como a von der Leyen, como a Merkel como presidente de la Unión Europea, y también al Parlamento Europeo y a los europarlamentarios de uno en uno. También hay un programa donde dice cómo se puede contactar con ellos y también en la página web del Parlamento Europeo están los correos electrónicos de cada uno de ellos. Es importante seguir escribiendo porque poquito a poquito parece que tal vez algunas personas sí que van entendiendo la situación de España y yo creo que se las tenemos que hacer ver, leerlas, que lo sepan y que se vean lo que está ocurriendo. Que Europa realmente nos quiere. Y con eso pues empezamos con la carta de Rafael, que se animó a escribir al presidente Pedro Sánchez. Rafael le comentó al presidente Pedro Sánchez que en todas las familias, cuando se acerca y llega a una crisis económica, lo primero que se intenta es prescindir de los gastos que no son urgentes e importantes. Y Rafael se pregunta cuánto de esto ha hecho el gobierno. Porque él simplemente ve más ministros, más asesores, más coches oficiales, más seguridad, más dinero a la prensa, a los afines para la propaganda y un largo etc. Entonces Rafael se pregunta, ¿es necesario 15 coches a pie del avión o es que se estaba rodando una película? ¿Hace cuántos años, señor Pedro Sánchez, que no ha tomado un café con su mujer o amigos en una ciudad de España, sin tanta parafernalia? No tenga miedo y pise un poco la calle para saber de la gente y sus problemas. Rafael, gracias por la carta. Y les explico un poquito la respuesta de presidencia, porque Rafael obtuvo una respuesta que no le convence. La respuesta fue, acusamos recibo del escrito que dirige a la presidencia del gobierno, en la que traslada sus comentarios y consideraciones que hemos leído con interés. Ante todo, queremos subrayar que el Ejecutivo al completo continúa trabajando con el fin de hacer frente a la emergencia de salud pública que atraviesa nuestro país. Apreciando sus opiniones, que permiten al presidente conocer de primera mano las inquietudes de los ciudadanos, le enviamos un cordial saludo. Creo que muchos nos podemos sentir identificados con Rafael, que no le convence la respuesta de presidencia, porque realmente parece una plantilla, una carta simplemente escrita de forma estándar, sin casi tener nada en consideración de lo que Rafael les escribió. Y tampoco le han contestado realmente lo que él comentaba, y básicamente han pasado como de puntillas por encima para no tener que meterse en el tema. Y si tanto realmente dicen que les importan las inquietudes de los ciudadanos, pues quizás que empiecen a responder realmente a ellas. Con eso quiero animar a que todos escribáis, a todas las personas que hemos comentado anteriormente, también que nos escribáis cartas aquí, a confirmadalamoncloa.gmail.com, que sigamos haciendo ese trabajo de hormiguitas, que defendamos nuestro país, la democracia, la constitución española. Y por hoy me despido con la cita de Aristóteles, el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona.